Eso me recuerda, el sol de teletienda debería estar en antena hoy, ¿no? Tengo dinero. Pero puedo verlo nada más que para quejarme de que no son... de que no son este. Oh, Dios mío, se me va a acabar olvidando su nombre. Tanaka. ¿Cómo es posible? ¿Quieres ver la televisión? Sí, pero eso le digo, solamente para quejarme de que no son Tanaka. Por cierto, ¿echan cosas distintas en la tele de abajo? Echan... ¡Anda, pijo! No me había fijado que en la tele de abajo podía ver también el sol de teletienda. Y veo el careto de la gente que no son Tanaka. ¡Hola a todos! Es hora de comprar... Aquí es lo que tenemos hoy para vosotros. 10 latas de spray congelante. Perfecto para... Para refrescarse durante el cálido invierno. Solo tener cuidado de no... De no... Enchufaros con esto, como se quiere decir. Demasiado tiempo. Es un objeto limitado, así que... Esta es la única vez que está la disponible. Precio increíble de demasiado caro, que os den por culo no lo voy a comprar. Y no sois Tanaka... De hecho, ni siquiera puedo. Así que, que os den por culo no sois Tanaka, básicamente. Ya veo, ¿sabes que solo puedes conseguir esto? Y ni aunque quisiera, no tengo... No eres Tanaka. Pero bueno... ¿A quién vamos...? Uy, Internet está haciendo cosas raras. Puede que el live stream vaya mal. Durante un rato. ¿Yosida, el politicastro? No. ¿Yosida es el político? ¿Quién es Yosida? Porque es Tora. ¿Es Yosida Tora, de alguna forma? ¿Quién es Yosida? Creo que es el político. Me parece que es el político. Quien quiere quedar. Y Fumi... Seguimos siendo... Feísmos. O sea que nada. Oh, no es... Es nuestra única opción. Eso podemos ver... Es el político, ¿verdad? Como... Es Tora Nosuke Yosida. No recordaba el nombre completo. De hecho se me ha olvidado ya, aunque lo tengo delante y lo puedo ver, pero... Podemos pescar por las noches. Pero cuesta dinero. Y aparte cuesta dinero el viaje. Y cuesta dinero... Pescar. Así que no vamos a poder. O podemos venir a ver qué película hay. Pero... Yosida me daba ventajas en el plan de... Las conversaciones con las sombras. El batido. Oh, Dios mío. Más dinero que gastar. ¿Cuánto costaba el batido? El batido no costaba 5.000 ñapos. Puedo mirar a ver, pero... Yo creo que el batido... No voy a poder. No tengo monéis. Hoy es domingo, así que tenemos... Dios 5.000 ñapos. Y esto me daba proficencia. Una auténtica lástima. Vamos a hablar con el político. Y vamos a olvidarnos del hecho de que somos muy pobres. A lo mejor podemos recibir consejos sobre cómo... Estafar a todo el mundo y llevarnos lo muerto. Gracias a los contactos. Me acabo de meter en el centro comercial en lugar de subir hacia donde tenía que subir, ¿verdad? Efectivamente. Como iba diciendo, vamos a ver al político. Porque tampoco tenemos más opciones. Podríamos ir a mirar la peli, pero... 200 del viaje más 1.500 es igual a cuántas pelas tengo siquiera. 2.000. O sea que me quedo básicamente sin dinero. Si vamos a ver la otra película y no sabemos la otra película cuál va a ser. Nos queremos arriesgar a ver la otra película sin tener la más mínima idea. O continuamos con el enlace social, que es un enlace social y para eso están. O podemos confiar en que en la lotería ganemos todos los dineros, que va a ser que no. ¿Qué hacemos? Uuuuuh... Vende armas antiguas. Eso debería hacerlo. Pero no tengo muchas armas antiguas porque no he comprado muchas armas. Así que tampoco voy a sacar grandísimos beneficios. Pero tenemos que rascar donde podamos. Político o película al azar que no sabemos qué ventaja nos va a dar. ¿Qué hacemos? Bla, bla, bla. La pistola modificada le van a dar por saco. A ver, ¿te interesan armas que están básicamente obsoletas? A ver, tengo que venderlas una por una. No puedo marcar las que quiero vender y cuáles no. Esta no la voy a vender porque esta se puede transmutar. Todas las cosas que ponga normal y eso. Oh, tenía dos de estos vendidos. Vendidísimos, son caros. Tengo algún arma que no haya equipado a alguien. Quietos parados. Ok. 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 Uuuh, esta la tengo repe y esta era cara. Ok. No, no la tengo repe. Sí, sí la tengo repe. Fantástico. Vale, por ahora tengo equipado lo mejor. Eso es bueno saberlo. Bien. Y en lo que son pistolitas, no tengo, no tengo. Creo que ya las debí vender. Tengo esta para vender. Y ya. Uf. Uf, 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 uf. Ay. No sé si tengo equipadas las armaduras porque... Limpié armaduras. Así que tengo mejores armaduras. Ropa interior. Que me da suerte. Maravilloso. Ryuji. Camisa de nuevo rico. Vale. Esto está... Guarro. Estonada. Estonada. Y estonada. Creo que voy a vender camisetas al chebolón. Vamos a vender. Ya que estamos vendiendo, vendemos. Por Dios, gato. Deja de insistirme sobre la bolsa todas las poneteras veces. ¿No ves que soy un cobarde? Quieto, parado. Justo esa es la que no quiero vender. No se pueden marcar varias a la vez, ¿verdad? No. Vendemos todo. Al fin y al cabo... Sabéis que no es una buena idea venderlo todo. Ya veremos por qué más adelante, pero bueno. Por ahora... Da igual. O no. Esta no la voy a vender. Porque esta sí que me parece que es mala idea venderla. Y además no me va a dar muchos beneficios. Sin embargo, las camisetas... Tenemos vía libre para hacer así. Uy... Esto sí que no tiene ninguna consecuencia negativa. Salvo que veamos eventualmente que sí que tenía alguna consecuencia negativa. Vale. Vamos a vender varias de una. Esto. Aunque es de fuerza y eso sería bueno. Vendidas. Bien. Accesorios... Me canso. Pero hay algunas que valen precio. Pero esto... Y apenas las uso. La piedra negra sin duda no la voy a vender. Porque también se puede transmutar. Nada. Esto ya se queda. Tenemos algo de dinero. Podemos salir del bache. Aunque no me gusta vender los objetos nunca. Y ya sé que no vale para su talento nada tenerlos acumulados como un inútil. Pero da igual. Bien. Tenemos nuevas opciones. Podemos ver la peli. Podemos comprar el refresco. Ahora sí. El batido. Aunque me va a dar proficiencia ahí. Ojalá fuera un batido de cualquier otra estadística. Me hace más falta ahora mismo. Pero bueno. Todo sea por meternos objetos, bebidas extrañas en el organismo, que puede o puede que no acaben siendo negativas. Traga, traga, traga. Fantástico. Y la frase que dice el gato siempre es la misma. ¿Sea posible que he subido a la proficiencia? He subido a la proficiencia, que es una cosa que no he estado activamente haciendo. El otro día ni siquiera hice herramientas cuando tenía que haber hecho herramientas. Que eso me da proficiencia. ¿Cómo coño hemos subido esto antes que otras cosas? ¿Cómo hemos subido esto antes que el conocimiento? Que nos hemos estado centrando en ello. O que el puñetero encanto que hicimos dos o tres reuniones con la periodista que nos da tres cada vez. No tiene ningún sentido. Ok, ahora que está sano, sanísimo. ¿Dónde va a parar? ¿Político o película? Ahora sí, venga. ¿Cómo es posible? ¿Proficiencia es muy rápido de subir? Tiene que ser porque no he hecho nada de ello. De hecho, el otro día se me olvidó hacer las herramientas. No, no, no tiene sentido. Esto se lo inventa. Lo está haciendo a posta. El político que sube, de Falco. Pues sí, todo lo que sea posiblemente llevarnos más dinero extorsionando a las personas, a las sombras, mejor. Todo lo que sea extorsión. Ahí les podemos sacar pasta y me va a hacer falta. Todo lo que sea dinero. ¿Y de qué coño te he golizmeando vosotros? Te mostraré un destino peor que la muerte. Vivir con tus pecados. Tío, ¿de qué coño estáis? Ah, ¿quién estáis imitando ahora? Menuda frase. Habladores de fantasmas, tienes que echarles un vistazo, hermano, colega, bro. Bueno, sí, vamos a cosas de política. Muchos sufren gravemente por este mundo distorsionado, lleno de disparidad. Por favor, saber que podéis dirigir vuestras críticas y vuestra rabia hacia mí. Yo, Toronsuke Yoshida, algún día encontraré una forma de... Alguna forma de... Ay, a lo mejor... Ese mensaje a lo mejor es que quería quedar... Kawakami. Va, da igual. Yo, Toronsuke Yoshida, algún día encontraré alguna forma de... De enfrentarme a vuestras... Joder, de reconocer vuestras... Preocupaciones en Nogatacho, o como se llame. Oh, pues ya es Kun. ¿Cómo van las clases? Estoy a punto de dar una charla. ¿Crees que podrías ayudarme con ellos? Y por ayudar, quiere decir, sujetar un puñetero cartel que de verdad... Comprate un palo de fregona, tío. Y lo atas. Me siento más... Confiado cuando tú estás aquí. Siento que podría robar a Cascoporro. Y robar es bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar a Yoshida? ¿Eh? ¿Por qué no? Entonces, comencemos. Que poseáis... Libertad. Que... Que poseáis... Eh... Joder, libera albedrío. No significa que podéis hacer siempre lo que queráis. Para... Tomar vuestras decisiones. Tomar vuestras decisiones basándose simplemente en las pérdidas y las ganancias es actuar como una máquina sin corazón. Es básicamente por lo que he venido a quedar contigo, te lo voy a decir también. Porque me das ventajas. El motivo por el que tan poca gente se preocupa por sus compañeros es porque pocos tienen la energía para hacerlo. Nosotros los políticos hemos... Nos hemos quedado cortos en nuestra meta de cambiar la sociedad. Necesitamos vuestro apoyo más que nunca. Ese acercamiento no va a funcionar. Tienes que... Hacer que los votantes se exciten más. Vas a... Perder por completo los corazones y la gente de la... Los corazones y las mentes de la gente. De nuevo, lo que me gustaría decir es... ¿Qué? Conciller Matsu... Matsusita. Sí, conciller como se llame. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos la última vez. Me gustaría... Quería pasarme por aquí a ver cómo estabas. Oh, tienes a un... Adolescente. A un estudiante de instituto. Haciendo de voluntario para ti, ¿eh? Ja, los tiempos han cambiado. ¿Sabes? ¿Has oído hablar de los hijos... De los niños Kuramoto? Sí, Mr. Yoshida me lo contó porque definitivamente le estaba prestando atención y definitivamente me acuerdo de qué demonios estás hablando. No, y no me importa. Frases más sinceras... Palabras más sinceras no se habían dicho nunca. ¿Qué coño eran los de los... Niños Kuramoto? Porque el protagonista se acordará, pero yo no. Pasado varias semanas desde la última vez que quedamos con el tío este. Sí, Mr. Yoshida definitivamente me lo contó. Si no me preguntan nada más al respecto... Definitivamente me acuerdo. Pues eso hace casi 20 años. Casi hace 20 años. Estoy impresionado de que estés tan interesado en la política. Fui un miembro... De los... Niños Kuramoto también. Yoshida y yo nos unimos el mismo año. Hice... Tuve un increíble cambio de carrera. Iba para... De ser... Luchador... De lucha libre profesional... A un miembro del... Ay, lo de la dieta esta... ¿Cómo lo traducimos al final? El... El... Este, joder. Ya me acordaré, pero vamos. Del parlamento, vamos, ¿no? Fui elegido fácilmente. Del gobierno no es... Sí, como el parlamento. Fui elegido fácilmente, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que no fui elegido por mis propios méritos cuando... Cuando no conseguís ser reelegido por una segunda... Una segunda vez, vamos. Eso... Es cierto. Fue cierto para ambos de nosotros. Pero... Tuviste un gran... Una gran... Digamos retorno, vamos, que volviste otra vez. Eres realmente una inspiración. Y tú también, viejo amigo. Estás trabajando... Más... Duro que... Estás trabajando más duro que nadie en el... En la campaña. Ah, no hace falta que... Falsos halagos para impresionar al chico. Yosida... Está bien informado sobre... Los... Tejemanejes... De la política. Así que... Estoy seguro de que sea un gran profesor. Sin embargo, sugiero que solamente... Hagas lo que dice, y no lo que hace. Si quieres volverte un miembro del... Congreso, o... Parlamento, o lo que fuera. Ah... ¿Y qué quieres decir con eso? ¿O que no lo sabe? ¿Realmente crees que puedes ganar las elecciones... Siendo completamente honesto... Y... Exponiendo... Buenos argumentos... Pues honestamente así es como debería ser. El hecho de que no lo sea... Es el tema. Tienes que asegurar votos. O si no... Siempre vas a ser conocido como... Corruptora. Sin honestidad... Y buenos argumentos... No puede haber... Justicia... Política. Ah... Ha pasado una temporada... Desde que he oído una de tus grandiosas... Charlas. Pues Skun... ¿Verdad? Claro que sí. Dime... ¿Qué... Me vas a recomendar que me cambie el nombre... Para ir a meterme en política... Ya lo sabía. No pensaba que fuera a ser una gran idea. Pero... Dime... ¿Qué... ¿Qué es lo que... Ah no. Que está hablando el otro. ¿Qué es lo que... Josida... ¿Qué es lo que te atrajo de Josida? Pues honestamente... Que era un enlace social y... Y eso... No... Nada en absoluto. Pero bueno... Su mensaje... Sus habilidades... Dialécticas... Y poder hablar bien... Es difícil decirlo... No hay una opción... Enlace social y básicamente... Me da igual todo... Su mensaje... Sus habilidades... De hablar... Bueno... Y mucho... O es difícil decirlo... Los dineros... Su capacidad de meter las manos... En los bolsillos ajenos... Aunque estemos hablando en términos metafísicos... En un mundo mágico... Donde los pensamientos existen con su propia forma... Es su mensaje... Y darle... Hacerle muchísimo a la pelota... Para que me suba puntos... Pues Skun... Te diriges... A los asuntos... De una forma bastante directa... Para una persona tan joven... Parece que... Te han enseñado bien... You're right... Pretendo enseñarle todo lo que sé... Eso es lo que... Eso es... El acuerdo que tenemos... ¿Cuándo hicimos ese acuerdo? Yo recuerdo haber firmado una... Siento que hay vínculo con Yoshida... Es más mejor... Aunque solo hemos subido dos puntitos... Pero nivel 3... Uh, qué poco... Pero me gusta lo que veo ahí... Recaudación de fondos... Te permite... Pedir grandes cantidades de dinero... Durante las negociaciones... El juego sí que sabe lo que realmente queremos... Y eso lo vamos a necesitar... Todos los dineros... Gracias... Por favor... Apoyar mi campaña de financiación... Kickstarter... Por cierto... Con las cosas entre tú y el viejo Kuramoto... Yes... Eh... No nos dirigimos la palabra... Hay algo que me gustaría... Hay algo en lo que me gustaría... Pedirte tu opinión... Así que... Estaré en contacto... Muy bien... ¡Oh! Eso me recuerda... Tío, de verdad... Esta es tu postura natural... Así estás relajado... ¡Oh! Eso me recuerda... Puede que todavía... Desconfíes en mí... Por lo que ocurrió con... Los... Con los fondos desaparecidos... Del partido... Pero no soy yo... A quien deberías... Apuntar... Eso es todo... Básicamente no soy yo el culpable... Eso es todo lo que te voy a decir... ¡Ajá! Así que... ¡Oh Dios mío! Tora... Como se llame... Es inocente... Nadie lo hubiera previsto... Hay alguna persona detrás... En las sombras... Que realmente se robó los dineros... Y este es un cacho de pan... Porque como siempre... En las redes sociales... Nunca pueden ser malas personas... En el fondo... ¿Por qué tuvo que mencionar eso? No... Me disculpas... Eso será todo por hoy... ¡Buen trabajo! Políticos honestos... Creía que eran mitológicos... Eso solo existe en la imaginación... Esto solo existe en la imaginación... Es un videojuego... Lo cual es una obra de ficción... Porque... Sabemos lo que va a ocurrir en enlace social... Eventualmente el tío este va a triunfar en política super guay... Pero... Lo más triste de todo es que en la vida real... Se comería dos mierdas... Así que eso... Ah... Fuimos capaces de pillar asientos... Menos mal... ¿Quieres leer algo? Pues fíjate que sí... Tenemos... La popesa la terminamos... Si leerla, leemos... Que me da... Amabilidad... Muchísima... A casco porro... Pero compramos un libro nuevo... ¿Cuál era? ¿No hemos comprado un libro nuevo? Sí... Encuentros entre fantasmas... Son dos... Quería ver si había algún libro de un solo capítulo... Y esto me parece que no vale para nada... Así que... Popesa... Refrescos enseguida... Pero vamos a terminar el libro ya que estamos... Su alma sublime... Le daba fuerza a la gente... Una legendaria... Papa... Femenina, eh... ¿Crees que realmente existió? Eh... No nos importa... Lo importante es que es una persona... Barra moto... Así que es terminada de la popesa ilusoria... Tal vez... La gente de esa era... Se inventara esta misteriosa... Papa... Mujer... Pero es una figura inspiradora... El Papa Joana... O la Papa Joana... Querida por tantos... Leer sobre ella te ha debido enseñar... El valor de... El perdón... Pues... Sí... No veo por qué no... Estamos en racha... Ahora... Somos empáticos... Podemos ponernos en el lugar de otras personas... No me lo puedo creer... Antes no podíamos... ¡Oh! Ya casi estamos en la estación... Diría que ha sido un uso eficiente del tiempo... Es el día de subir cosas... Estamos en racha... Venga... Dame... Dobles parejas... Lo que necesitamos ahora mismo es... Subir los encantos... Y luego las inteligencias... Y ya podremos ser una persona de nivel 3... No me lo puedo creer... Podemos estar en la media... Si lo pretendemos... Si nos esforzamos mucho... Podremos llegar a ser el mínimo aceptable... Ya estamos en julio... Odio la temporada de lluvias... Pero cuando termina hace tanto calor... La humedad es... Lo que mata sobre los veranos en Japón... Echo de menos el calor seco de California... O sea que tú eres americana... Bueno... Tú eres una cosa rara... No sé qué eres todavía exactamente... Pero... Sin mencionar julio y agosto... Los dos tienen 31 días... El verano es... Largo... Eres... La primera... Profesora... En el universo... Que se queja de que el verano es demasiado largo... Porque más vacaciones no podíais tener... Ahora mister polleces... ¿Sabes el motivo por el que julio y agosto tengan 31 días? Pues porque el verano mola... Yo que sé que te den... Para hacer las vacaciones de verano más largas... Porque... El sol... Está más tiempo... Porque el sol... Sí, ya digo... Hay más... Las noches... Los días duran más que las noches... Yo que sé... No sé qué tiene que ver eso con nada... Pero... Porque el sol está más tiempo en el... Firmamento... O porque alguien pretencioso lo dijo... Para hacer las vacaciones de verano más largas... Porque el verano... El sol está más tiempo... Fuera... O porque alguien pretencioso dijo que... Ea... ¿Por qué no? ¿Algún capullo que se le ocurrió? ¿Alguna ocurrencia de alguien? Los Illuminati... Probablemente los Illuminati... Está entre el 2 y el 3, yo creo... Esta es difícil, no... Esta es una pregunta de trivial de estas... Que no tiene realmente ninguna aplicación práctica... Ni a nadie realmente le importa... Pero bueno... Creo que han dicho más la 3... Y... Lo estáis mirando cabrones... Porque esta es una cosa de estas... Que no se sabe por lo general... Porque alguien pretencioso... Lo dijo... Y es una forma súper trampa de poner esa pregunta... Decir... Esta es la respuesta de coña... Pero no... Es la de verdad... Pero sería más fácil decir... Por algún mandato oficial de alguien... Genial, es cierto... Pero dejar de mirar las respuestas... No vale, cabrones... Puede que ya sepáis esto... No... Pero los meses de... Julio... Y Agosto... Están... Reciben su nombre de los emperadores romanos... Julio... Y Agustus... Pues eso... Y Augusto... Vamos... Que... En español... Julio... Simplemente le decimos Julio... Pero bueno... Agustus... Eh... Que sería Augusto... Nombró un mes... Basándose en sí mismo... Básicamente... Justo como Julio... Sí... Sin embargo... Pensaba que... Sentía como si estuviera perdiendo si su mes fuera más corto que el Julio... Así que le agregó un día... Es un misterio... ¿Por qué los hombres son tan... Son tan cabezones... Y tan... Orgullosos sobre cosas estúpidas como estas? Mi mes no puede ser más corto que el tuyo... Básicamente... Estaban midiéndose los meses... A ver cuál era más largo... A ver cuál lo tenía más largo... ¡Ey! ¿Sabías eso? Yo no tenía ni idea... No, ni yo... Honestamente... Pero vale... Tal vez realmente sea listo... Dios mío... Qué pregunta más... ¿Esto nos vale para alguna cosa? ¿Alguien... Alguien siente que... Su futuro laboral se ve... Se va a ver decidido por saber por qué cojones... Agosto es igual de largo que Julio? ¡Oh Dios mío! La persona nos está mirando... ¡Ni siquiera! Los guionistas que ponen las preguntas del trivial... Yo creo que esto debe ser una pregunta que te hagan en la entrevista de trabajo... Para decir... Oye, ¿sabes esto por qué es? Y decidas si vas a entrar o no... ¡Wow! Tienes que ser realmente listo para haber respondido una mamarrachada tan grande... ¡Oh Dios mío! ¡Milagro! Todo gracias al poder de... Agosto... Otros meses... No hubieran sido tan buenos... Pero nuestra inteligencia también es más grande... Gracias al poder del egoismo... Bueno... En lo que a vosotros os concierne... Tenéis suerte de tener unas vacaciones tan largas... Ya, pero tú también... Pero antes de eso tenéis exámenes... Será cabrona... Mierda, hay exámenes... Aunque hemos subido de nivel, lo cual es bueno... Tener nivel 3 antes de los exámenes es bueno... Comienza en el día 13 de la semana que viene... No os olvidéis... Eso no es dentro de mucho tiempo... Es justo después del enlace social... O sea, del... Límite de tiempo, yo creo... El próximo miércoles, ¿eh? Será mejor de asegurarte de que estudies... Respondí una pregunta sobre un mes... Yo creo que con eso me vale, ¿no? No lo sé...